¿Qué es la cata de vino? ¿Qué es la cata de estar en un marco tan bonito como es Don Giovanni? Aparte con una gastronomía que imagino que habrá preparado adecuada para esta cata. ¿Explicarnos cómo...? Efectivamente, es un meridaje, es una bodega nueva, se llama Hacienda del Ternero. Tenemos aquí a mi derecha al bodeguero, que ahora te lo voy a pasar. Y bueno, pues es una cena que se ha hecho de meridaje para probar unos vinos y bueno, creo, y esperar que todo el mundo disfrute. Son unos vinos que yo me encantan, son de Rioja y yo estoy muy enamorado de ello. Te voy a presentar, se llama José Carlos Ortega y te voy a poner con él para que él te cuente todo el tema de la bodega, porque él pertenece a la bodega y está todo el día metido allí. Lo vamos a hacer que trabaje un poquito José Carlos y que salga para acá. Vale, hoy encantado, es un placer. Bueno, pues José, ya tuvimos el placer de conocerlo en el estudio de televisión de Sintonía San Pedro y ya muchos aquí en Marbella y en la zona y en internet también, pues os sobrará la cara de él. Y nos hablaba muy bien porque realmente esto ternero, que está aquí dibujado la botella, ya nos dice esa explicación de cómo estaba, bueno, pues toda esa cosecha, los vinos que teníais. Pero bueno, en esta cata sí me gustaría que especificara un poco más los vinos que has traído, cómo se va a desarrollar esta cata. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, empezaremos por un vino blanco, que es un vino que está fermentado cuatro meses en Barrica Roble Francés Nuevo. Luego pasaremos un crianza, que es un vino de catorce meses en Barrica Roble Francés. Luego veremos el pizzea, que es un vino de gama alta de nuestra bodega. Y acabaremos con el centro de su merced, que es una edición única de 575 magnum que hacemos cada añada. Y cada uno de estos vinos, pues se me añadirá con unos platos exquisitamente elaborados por Don Giovanni. Bueno, imagino que lo habréis probado antes, cómo va por el tipo de vino, ¿no? Si son más secos o son más afrutados, o cómo derivarías, o sea, cómo definirían los vinos que vamos a probar, en lo que es ya en boca. Sí, bueno, la decisión un poco del maridaje la hizo Luis Ureña, que es copropietario del restaurante, y fue el que decidió un poco qué maridar con cada vino. Bueno, la decisión fue de él, yo le presenté los vinos que pretendíamos presentar en esta cena maridaje, y él fue el que realmente aportó los platos a cada vino. Seguro que va a ser una velada estupenda, no lo vamos a perder detalle, y luego, bueno, pues haremos una crítica también de qué nos ha parecido. Seguro que va a ser muy positiva, señor Ortega, estamos encantados, lo hemos probado, y realmente tenéis unos vinos de sesión, y os damos la enhorabuena al equipo que hacen estos vinos, que me imagino que detrás de esta botella hay mucho detrás. Mucho trabajo e ilusión, desde luego, nos divertiremos, que es por lo que se hacen las cartas, por divertirse. Muchas gracias, señor Ortega. Gracias a ustedes. Hablamos ahora con Don Luis, que es el propietario de este bonito restaurante Don Giovanni, que lo lleva genial, desde Cabrillo, con mucho éxito. Nosotros lo hemos seguido en algunas ocasiones, y realmente siempre hemos quedado con ese buen sabor de boca, nunca mejor dicho. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, bienvenidos a Don Giovanni, esperemos que disfruten de la cata, de nuestra comida, bueno, preparando otra noche especial, y bienvenido a todo el mundo. Bueno, estamos hablando de unos vinos excepcionales, que hacienda el ternero, y bueno, me imagino que habrá sido complicado, o bueno, por un experto por ti, no tienes problema para validar estos vinos, ni ninguno que se te presente, pero yo realmente, que lo he probado anteriormente, bueno, tienen una gran calidad como tus platos, ¿no? Pero son tantos los que tienen en tu carta, que en qué has pensado para estos vinos específicamente. Bueno, nos lo han puesto un poco difícil, cosa que nos gusta, porque han puesto toda la carne en el asador y han traído los mejores vinos que tenían, pero hemos hecho un maridaje un poco diferente, metiendo platos de la tierra, metiendo platos italianos, dándole un toque de aquí, para comenzar, tenemos una ensalada de naranja, que es una ensalada muy malagueña, con rúcula, cebolla roja, y un boquerón de la zona, que marinamos con hinojo silvestre siciliano, pimienta y clavo. Con el blanco fermentado en barrica va perfecto, porque el boquerón es un pescado graso, o sea que va muy bien. Después continuamos con un orequete de verano, evidentemente la pasta en un menú en Don Giovanni tenía que aparecer. Es una pasta bastante fresca, con una acidez marcada, que con el tinto, crianza suyo, combina perfectamente. Continuamos el menú con un esturión a la plancha, el esturión es de Navarra, es un pescado graso, va con un vino picea, que es un vino con mucho cuerpo, pero el esturión es un pescado con mucha personalidad, por lo que combina bastante bien. Y para terminar, con unas albóndigas de chivo malagueño de la zona, acompañadas con risotto al barolo. Bueno, la verdad es que son muchos platos, claro, es que también son varios vinos y cada uno con el suyo. Son varios vinos y teníamos que ponernos a la altura de la bodega, que como he dicho ha hecho una apuesta fuerte, bueno, pues nosotros también. Bueno, mostramos todo lo que sabemos hacer y a ver qué le parece a la gente. Me parece maravilloso porque estos platos, además, que has mencionado, creo que no he probado ninguno de ellos. Así que vamos a probar estos platos tan deliciosos, yo creo que va a empezar dentro de poco. Y ya, bueno, pues aprovechar para preguntarte, bueno, ha empezado el verano recientemente, no hace mucho. Bueno, ¿alguna novedad para este verano que nos quieras adelantar? Bueno, como novedades, como siempre vamos a tener una carta muy dinámica, que hemos abierto como todos los años en Finca Cortesín. Y bueno, pues próximamente espero que podamos construir una terraza fija, completa de madera, rodeada de vegetación, que será una de las novedades que tendremos para final de verano. Bueno, pues nada, tú nos llamas que aquí estaremos nosotros, que estamos siempre encantados. Aquí en pleno centro de Marbella, un sitio espectacular y un marco excelente para presentar estos vinos de sesión. Enhorabuena por tu trayectoria aquí, que lo estás haciendo genial, así que de verdad que te felicitamos por ello. Gracias a ti por atender. Pues nada, muchas gracias, os esperamos en Don Giovanni. Gracias. Es un vino blanco, violación por cien, quedado en barrica de roble francés, nuevo. Veréis que el primero que nos da es albaricoque, fruta con hueso. La nariz es lo primero que nos da. Luego lo metemos en boca. Es un vino graso, ontuoso, largo, se agarra bien, tiene una estructura y su salada es roble francés. Es un vino que hacemos 5.500 botellas más o menos. Y bueno, intentamos hacer un vino blanco diferente, una estructura.